Esta vez exploraremos una preocupante realidad que ha golpeado al Perú en los últimos años, el alarmante aumento de feminicidios, un fenómeno que va más allá de la violencia de género y que nos lleva a reflexionar sobre la crisis de salud mental que enfrentamos como sociedad. Les invito a adentrarnos en este sombrío panorama con la esperanza de generar conciencia y buscar soluciones. En el año 2023, el Perú registró un total de 165 casos de feminicidios, según la viceministra de la mujer, Silvia Loli, estas cifras no solo son estadísticas frías, sino historias de vidas truncadas y familias devastadas. ¿Cómo hemos llegado a este punto? La respuesta es compleja y multifacética. La violencia de género ha existido a lo largo de la historia, arraigada en desigualdades estructurales y culturales. Sin embargo, este aumento alarmante nos obliga a cuestionarnos si estamos abordando adecuadamente las raíces de este problema. La vicepresidenta de la Asociación Peruana de Psicología, Elena Montoya, señala que la crisis de salud mental es un componente crucial que subyace en estos trágicos sucesos. Para entender la conexión entre los feminicidios y la salud mental, es fundamental explorar el estado actual de esta última en el Perú. La viceministra Silvia Loli destaca que la falta de atención a la salud mental ha creado un terreno fértil para que la violencia de género prospere. La sociedad peruana enfrenta desafíos económicos, políticos y sociales que contribuyen a un clima de tensiones y ansiedades. Contextualicemos este problema en el marco histórico. El Perú, como muchos otros países, ha experimentado transformaciones significativas en las últimas décadas. Cambios económicos, migraciones y desafíos estructurales han dejado a muchas personas en situaciones vulnerables. La falta de recursos y acceso a servicios de salud mental adecuados ha llevado a un incremento en los trastornos psicológicos no tratados, creando un caldo de cultivo para la violencia doméstica. Es evidente que para abordar esta problemática de manera efectiva, se requiere un enfoque integral que involucre a diversos actores en la sociedad. La educación juega un papel crucial en la prevención. La implementación de programas educativos que fomenten la igualdad de género y el respeto desde temprana edad es esencial para cambiar patrones culturales arraigados. Instituciones de salud mental también deben ser fortalecidas. La vicepresidenta de la Asociación Peruana de Psicología, Elena Montoya, enfatiza la necesidad de crear espacios seguros para que las personas afectadas por la violencia de género puedan buscar ayuda. Esto implica no solo la disponibilidad de servicios profesionales, sino también la concientización y eliminación del estigma asociado a los problemas de salud mental. La familia como núcleo fundamental de la sociedad también debe desempeñar un papel activo en la prevención de la violencia de género. La psicóloga Elena Montoya destaca la importancia de fomentar relaciones basadas en el respeto y la comunicación. Padres y madres deben de ser modelos a seguir, inculcando valores que promuevan la igualdad y la empatía. Sin embargo, no podemos ignorar que la propia dinámica familiar puede ser un factor de riesgo en algunos casos. La falta de recursos y apoyo dentro del hogar puede exacerbar situaciones de violencia. Por ello, la implementación de programas de apoyo familiar y comunitario se vuelve esencial. La realidad es desafiante, pero no podemos permitirnos la inacción. La crisis de salud mental y los feminicidios están interconectados, formando una trampa compleja que requiere atención inmediata. El gobierno, las instituciones educativas, los profesionales de la salud y la sociedad en su conjunto deben unirse para abordar esta crisis desde sus raíces. El Perú ha enfrentado numerosos desafíos a lo largo de su historia y ha demostrado resiliencia. Es hora de aplicar esa resiliencia a la lucha contra la violencia de género y la crisis de salud mental. La creación de políticas públicas efectivas, la asignación de recursos adecuados y la promoción de una cultura de igualdad son pasos cruciales para construir un futuro donde la seguridad y el bienestar de todas las personas sean prioridad. La doctora Liliana Quispe Calderón, especialista en psiquiatría y demás temas de violencia de género, destaca que esta crisis impacta mujeres de todas las edades, clases sociales y regiones del país. Las estadísticas muestran la gravedad de la situación, siendo que, según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2021, el 54,9% de las mujeres en el país han sido víctimas de violencia ejercida por su esposo o algún compañero en algún momento de sus vidas. Esta situación va más allá de las cifras frías. La doctora Quispe Calderón resalta la necesidad de profundizar en el contexto, identificando trastornos que pueden agravar la violencia, como el aumento de consumo de alcohol y otras drogas. Además, subraya la importancia de comprender que la violencia ejercida contra la mujer tiene raíces profundas en modelos patriarcales que refuerzan los estereotipos de género. Este enfoque idiosincrático requiere un análisis detallado de todos los factores que contribuyen a la lamentable violencia hacia la mujer. Sumándose a esta compleja realidad, el doctor Raúl Urquizo Arestegui, decano nacional del Colegio Médico del Perú, señala que la Reforma Nacional de Salud debe abordar la salud mental de manera integral. El imperativo de que el gobierno, las instituciones y la sociedad civil trabajen de la mano para enfrentar este grave problema y fortalecer las leyes existentes es innegable. El doctor Urquizo destaca otro aspecto crucial, la falta de especialistas en psiquiatría. Con sólo aproximadamente 1.300 especialistas para atender a una población de 33 millones de peruanos, se evidencia una brecha significativa en la atención de la salud mental. Ante estos desafíos también se abren oportunidades para la acción. La crisis de salud mental y los feminicidios exigen una respuesta conjunta y coordinada, con énfasis en la prevención, el acceso a tratamientos adecuados y la erradicación de los estigmas asociados a la salud mental. La participación activa de la sociedad civil, la implementación de políticas públicas efectivas y la asignación de recursos suficientes son pasos cruciales en este camino hacia la transformación. Sin duda, la crisis de salud mental en el Perú y el aumento de feminicidios son síntomas de un problema más profundo que requiere atención urgente. La violencia de género y la salud mental están entrelazadas de manera compleja y abordar una implica enfrentar la otra. Es momento de unir esfuerzos, romper con los patrones culturales que perpetúan la violencia y construir un futuro donde todas las mujeres puedan vivir libres de temor. Este es un llamado a la acción, a la reflexión y a la transformación. La responsabilidad recae en cada uno de nosotros para construir un Perú más seguro y equitativo. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo y necesario. Hasta la próxima.